hoy te voy a compartir 26 frases de ramdas uno de los primeros guías espirituales en traer el pensamiento de la india a américa fue maestro en harvard y stanford y junto con timothy leary comenzó la revolución de la década de 1960 posteriormente viajó a la india donde fue discípulo de nim karoli baba o maharashi el gran maestro vishnuita las siguientes son algunas de las frases y reflexiones más hermosas del último libro que escribió be love now o ser amor ahora la presencia pura es el territorio del alma una manera de entender el trabajo espiritual en una encarnación individual está en ver el proceso de desidentificarse del ego para identificarse con el alma el hogar es donde está el corazón imagina que el amor es como bañarte en una ducha cálida y eterna que te rodea y apoya a cada momento por lo que todo pensamiento y emoción son permeados por él se siente como que te disuelves en el amor nuestra conciencia es individual en nosotros pero también es parte de la más amplia conciencia que tiene dios la gracia se encuentra entre el amor y la presencia yo soy una presencia amorosa en última instancia todos los métodos llevan al mismo lugar hay muchos caminos para subir la montaña pero el pico es el mismo no escuchamos mucho sobre la parte más avanzada de la mayoría de sistemas porque muy pocas personas llegan al pico de la montaña solo cuando tu corazón es realmente absorbido por el amor hacia el amado es que tu mente puede fundirse así puede subir la montaña por otro camino pero el paisaje que se ve desde la cima donde se funden el amor y la conciencia es uno mucha gente está buscando adiós pero pocos realmente quieren llegar a él tú creas un campo vibracional que empieza en tu corazón y eventualmente se convierte en el universo esto te lleva al uno abres la puerta para que la gracia pueda entrar maharashi nos estaba presentando a nuestras almas él descansa en su alma y eso crea una vibración simpática con otras almas así es como sirves a dios acercando a otros a sus almas en algún punto maharashi dijo de todas las cosas como si fueran tu madre y conocerás a dios que estaba queriendo decir con ve a tu madre en todas las cosas si la gente en tu satsang o comunidad no está demasiado ocupada pretendiendo ser pura y espiritual y son honestos con dónde están en el camino pueden ayudarte a mantener una buena perspectiva el placer se vuelve terrenal cuando viene de una interacción sensual la búsqueda de placer así se vuelve interminable no puedes obtenerlo tienes que convertirte en ello la paradoja del uno es que cuando el ego se disuelve hay una experiencia pero ya no hay un experimentador aparece una nueva realidad existencial en ese todo estás en tu cuerpo físico pero al mismo tiempo en el abismo la realidad es simplemente la renuncia al ego tú amas la forma del gurú y ese amor poco a poco se convierte en un amor oceánico eso sucede cuando el amante se funde con el amado una vez que nos libramos de la percepción del tiempo y el espacio todo se vuelve solamente energía y conciencia cuando sueltas los modelos de cómo piensas que el universo se supone que es entonces puedes ver la verdadera realidad todo se vuelve un juego cuando eres nadie eres todos la incomodidad no debería alejar a nadie de su naturaleza esencial permítete recibir la transmisión de una persona que ha llegado a la realización de su verdadero ser puede que con una imagen o una historia alimente tu alma con lo que necesiten un momento específico para entender qué dirección le toca tomar en su camino interno observa la realidad material como una ilusión sigue cada pensamiento hasta su origen que es la mente nunca dejes que el pensamiento te lleve a ti o nunca terminará llévalo a su punto de partida la mente vuelve ahí una y otra vez hasta que mente y pensamiento mueran en inacción la mente existe sólo a través del pensamiento deja de pensar y la mente cesa de existir para el pensamiento y ya no hay mente así como la duda y depresión aparezcan pregúntate quién tiene las dudas quién está deprimido y vuelve a hacer la pregunta quién soy hasta que no quede nada más que la fuente y entonces quédate viviendo ahí siempre y solamente en presencia el pasado y futuro no existen más que en la mente los vedas hablan de cuatro estados de conciencia despierto soñando en sueño profundo y turía un estado en el que uno ya no se identifica como el cuerpo y ya no está despierto ni dormido más allá de este dichoso estado está el turiatita más allá del turía en el que uno es libre de todo delirio o expectativa ahí todos los fenómenos son parte del ser te conviertes en el universo y el universo entero está en ti y con eso concluimos si te gustó te invito a suscribirte y explorar el resto del contenido que se encuentra en el canal así como dejar un gran comentario y tu manita arriba nos seguimos sintonizando hasta luego